Que vienen de lejos por ese hermoso esfuerzo que están haciendo, gloria a Dios para siempre Y que Dios bendiga a los oradores que están orando en este lugar hermano Porque ahí a través de la oración ocurre un milagro y cosas preciosas que viene el Señor hermano La oración tiene que mover, pero montañas tiene que mover la oración hermano Cristo vive a su nombre Y a través de la oración, como siempre cantamos hermano, a través de la oración ahí ocurre un milagro Ahí está el poder de Dios hermano Usted quiere que se rompan las cadenas, bueno, ólele al Señor hermano Yo quiero que las cadenas se tienen, que se rompan las cadenas hermano sobre nuestra vida Porque esa es la mejor adoración hermano Si usted ama la palabra del Señor cuando Pablo y Silvia estaban encarcelados ¿Qué estaban haciendo de eso hermano para que las cadenas se rompieran? Estaban adorando al Señor hermano, Cristo vive Esos no andaban solisteando hermano No decían, oh Señor me pasa todo a mí, como decimos nosotros los cristianos Me pasa todo a mí, todo a mí me pasa Al otro, al hermano que tenemos al lado no le pasa nada Todo a mí me pasa Pero no estaban así, Apóstol Pablo hermano Apóstol Pablo no estaba así Yo creo que el Apóstol Pablo estaba cantando himno al Señor hermano Como dice la palabra del Señor Pero estaban orando ahí, pidiéndole Señor, rompe las cadenas Señor Rompe las cadenas Señor Hazme libre para alabar tu nombre Y qué pasó en ese momento hermano La cárcel empezó a temblar a su nombre Y yo creo que todos empezaron a pensar Que había un terremoto, sí, pero era un terremoto, sí hermano Pero era el Espíritu Santo de Dios y contemplaba la cárcel hermano Cristo vive Y yo creo que en este lugar tiene que temblar la iglesia hermano Cristo vive Yo quiero que la iglesia tiembla hermano, a su nombre Que se rompa las cadenas Que Dios liberta a los cautivos hermano, a su nombre Cristo vive El devocional decía hermano, cantar con gozo A Dios Dios nos exhorta, cantar con gozo Fortaleza nuestra, a Dios de Jacob Aclamar con júbilo A su nombre Tenemos que aclamar con júbilo al Señor hermano Decirle gloria a Dios Señor Cristo vive A su nombre ¿Cuánto has venido a alabar al Señor? Yo he venido a alabar al Señor con todo mi corazón hermano Cristo vive Yo quiero que esta semana de avivamiento hermano Terminemos, pero de victoria en victoria Como lo hemos venido hasta el día de hoy Cristo vive A su nombre Las cadenas se tienen que romper hermano Empieza a aclamar en su corazón Porque las cadenas se tienen que caer hermano Los húbilo se tienen que pudrir en este día A su nombre Cristo vive Bendito sea el nombre del Señor Oh santo Llega a su nombre Bendito sea el corazón A su nombre del pueblo Dame el corazón al Señor Bendito sea el corazón 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 El Señor, el Señor es mi amor, uno más grande que el Señor es aquí. El Señor, el Señor es mi amor, uno más grande que el Señor es mi amor, uno más grande que el Señor es estás. Amén. 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 Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el norte. Fuerzas en el mar, en cara de viola, uno más grande en el centro, está aquí. ¡Vamos a la gloria! ¡Arabanzas! ¡Qué es el Señor! ¡Y el dolor! ¡Que salvemos por su nombre! ¡Sus grandes santos! ¡Vamos a buscar! ¡I el dolor! ¡Que salvemos por su nombre! ¡Que salvemos por su nombre! ¡Que salvemos por su nombre! ¡Buenos!!!! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios! ¡Gloria, Dios para siempre! ¡Belentido, Señor! ¡A la presencia de Cristo! ¡Gloria, Señor! ¡Gloria, Dios de Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!